Bienvenidos a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, Jesús tiene grandes noticias para una persona llamada Zaqueo. En camino a Jerusalén, Jesús paseaba por la hermosa ciudad de Jericó. Las noticias de la resurrección de Lázaro causaban un interés enorme en la gente de aquel lugar por ver a Jesús. Las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje. Era una ciudad en la que vivían un gran número de sacerdotes, pero también había allí oficiales y soldados, así como extranjeros de diferentes regiones y muchos publicanos. Entre los recaudadores de impuestos destacaba Zaqueo, que por ser judío era odiado por sus compatriotas puesto que su profesión era sinónimo de injusticia y extorsión. Zaqueo había oído hablar de Jesús y en él se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Su mente ya había sido impresionada por la predicación de Juan el Bautista y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Frente a la inmediata visita del gran maestro a la ciudad, sintió que era pecador y la esperanza nació con fuerza en su corazón. Haría lo posible por ver a Jesús. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer un nuevo impulso en su corazón. Zaqueo era un hombre de poca estatura y las calles de Jericó estaban llenas de personas que le impedirían ver a Jesús. El rico recaudador de impuestos no tuvo problemas en trepar a un frondoso sicómoro que extendía sus ramas sobre el camino para poder cumplir su objetivo. De repente, entre los gritos de la multitud, el grupo se detuvo y uno cuya mirada parecía leer el alma miró hacia arriba. Paralizado, Zaqueo oyó las palabras, Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Bajando del árbol, el recaudador se dirigió a su casa acompañado por Jesús, mientras que los rabinos murmuraban y criticaban al maestro porque había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo estaba asombrado ante el amor y la condescendencia de Cristo al llamarlo a él, tan indigno y pecador. Resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, lo vuelvo con él cuatro veces. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Jesús, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado el pecado a Dios. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir la enseñanza bíblica de manifestar compasión hacia el pobre y doliente. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo al Señor. En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto, dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos no solamente lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo el salvador a zaqueo. Toda su familia fue bendecida. Los que habían sido expulsados de la sinahoga acogían bajo su propio techo al divino maestro y oían las palabras de vida. Cuando Cristo es recibido como salvador personal, la salvación llega al alma. Precioso capítulo el que acabamos de escuchar. Nos volvemos a encontrar en el audio siguiente con el título de La fiesta en casa de Simón.